hola amigos de youtube cómo están espero muy bien yo muy emocionada porque hice unas compras en amazon que me encantaron así que ahorita se las voy a mostrar lo primero es esta mesa que es para poner los dulces los recuerdos esta mesa la vamos a decorar no se pierdan los tutoriales por favor y también esta infladora de globos en forma de corazón el desempaquetado se los voy a poner también de cómo se usa y qué globos uso así que no se lo pierdan y aquí está la caja ya está un poco abierta porque como ven pues la tuvo que desinfectar compré cinta doble cara algunos stickers para poner en los regalos que muy pronto vamos a tener cómo envolver regalos que me han pedido muchísimo chicas y cualquier cosa que ustedes quieran dejen un mensajito para realizarlo tenemos stickers para ponerlos en botecitos para las botellas de agua para el bautizo ya viene el tiempo de calor entonces podemos regalar botellas con la cinta de mi bautizo estos conos están preciosos para 15 años también vamos a realizar tutorial de cómo hacerlo ok muy fácil y bien sencillo seguimos para despedida de soltera para botellitas de agua las pueden comprar en sam sale muy económicas y esas son especiales y le quedan perfecto para baby shower si van a hacer una fiesta donde solamente van a pasar en caravana en los carros les regalan una botella de agua y va a ser fabuloso este que es un letrero déjenlo abro para que lo vean bien porque aquí como que pues no se aprecia miren así queda para ponerlos en su centro de mesa y ustedes le puedan poner felicidades el nombre de la persona o del niño que vaya a cumplir años está sencillo y muy económico chequen estas son cajitas para regalar de dulces en un baby shower de unicornio ya ven que ya hicimos varias cosas de unicornio que arriba les dejo el link este es como un pizarrón se pone en una mesa y ahí se va a poner lo que ustedes quieran de letrero por decir mesa de dulces el nombre de la de la de la quinceañera de la cumpleañera o del cumpleañero estos los puse en bolsita porque como que me llegaron un poquito rotos se me andaban tirando esa serrín de muchos colores para decorar sus manualidades estos son sobrecitos para poder ponerle en lo que es el regalo su sobrecito con su tarjetita de gracias por asistir o también felicidades también para un ramo de flores y están muy bonitos y no están caros fíjense diademas delgadas hay también gruesas yo preferí las delgadas porque vamos a hacer varias diademas no se pierdan por favor los tutoriales chicos regálenme un like por favor eso ayuda mucho para que youtube me pueda poner mis vídeos más ayúdenme chicos seguimos con el acerrín compré acerrín muchos colores esta cajita de este elefantito ahí me pudo encantar chicos para el baby shower y también la hay para la botellita de agua es un complemento vean se ven preciosos no se pierdan el tutorial donde vamos a poner todo esto ya hecho como se arma verdad para que ustedes vean lo sencillo que es tarjetitas muy bonitas muy bonitas para ponerlas pues no sé en alguna bolsita de dulces o en la mesa de dulces si van a ser de inocuarios esta que es para las palomitas chequen me encantó no sé cuántas vienen creo que vienen seis piezas todo esto que compré lo hay una app que es fantasías miguel no me patrocina fantasías miguel pero tiene excelentes productos y los pueden encontrar en amazon solamente que los van a encontrar un poquito más caros que en la tienda o por internet pero yo comparé esto con el costo de envío y dije bueno está bien me conviene ok seguimos con el acerrín de otros colores este que es de unicornio también para el agua para las botellitas de agua me compré este mantel decorativo para la mesa lo hay en muchos colores pienso comprarme varios colores para poder hacer una mesa de dulces y poner todos mis dulces ahí y van a quedar increíbles aparte es de plástico y es muy económico también compré este no lo venden en fantasías miguel pero lo encontré también en amazon para mi scoop cake de backman a los niños les encanta backman y miren esta que bonita que va también con la cajita de las palomitas esta tiene varias cosas para palomitas para papitas así que vayan y chequenlo y van a ver todas las cosas que van a encontrar pueden poner ahí en amazon ponen fantasías miguel y les aparece el mundo de cosas que venden no no les va a encantar y aquí más colores de acerrín no saben lo bonito que se ve y pues eso de estar pintando uno la acerrín consiguiéndolo así es más fácil y utiliza uno la cantidad necesaria bueno chicos hasta aquí mis compras espero les hayan gustado todo todo lo compré en amazon si y si ustedes no quieren comprar las cosas de este lado en amazon pueden comprarlas en fantasías miguel en su app que se los mandan a domicilio o en las tiendas que hay en diferentes partes del país pero para los que no tienen acceso a lo que es fantasías miguel porque vivir en otro país ahí los pueden encontrar y no saben cuántas cosas bonitas van a realizar los invito a ver todos los tutoriales que vamos a realizar con estas cosas tan bonitas para su fiesta no olviden suscribirse al canal visitar todas mis redes sociales y piquenle a la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video compartan con sus amigos con su familia estos desempaquetados y nos vemos en otro momento hasta pronto bye bye